¡Bien! Sí, sí, sí. Y nada, nos faltan unos cuantos que están trabajando y ya después en la calle nos veréis al completo, imagino. Espero. Y nada. 100 mutardes, ¿no estamos todos? Siempre se va la gente con unas paréntesis de las cositas. Bueno, ahí sí, sí, sí. ¿Para qué lo pones aquí? Pues bueno, venga, va. ¡Vamos al rato, señores! ¡Vamos! 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 Yo que no quería salir, pero un colega me ha llamado. Me dijo una cervecita y todavía estamos liados. Siempre me llaman a mí, ni que estuviera yo shalao. Esta no sé yo no salgo, mantita peli acostado. Me pongo mi pijamita y me conciencio no salgo hoy. Y antes de empezar la peli ya estoy llamando ¡Que voy, que voy! Si tú me dices ahorita que vayamos a algún lado, ni lo pensaría. Si tú me invitas a la feria o un toro embolao, no lo dudaría. Si tú quieres unos tabilla o necesitas un cruz de guía, yo me apuntaría y del tirón digo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y del tirón digo que sí, que voy, que voy, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota. Lo voy a la calle, robando como una pelota. Tú y yo sabemos que yo cargo el mejor paso también. Martínez Arema, ya más de año vencer. Ya siempre tengo la mejor caseta y el beat. Al toro soy yo quien le abre la puerta. Y del tirón digo que sí, que sí, que sí, que sí. Y del tirón digo que sí, que voy, que voy, que sí. Si tú tienes duda, tú no te lo pienses, aquí está mi herida. Yo de todo entiendo siempre que me hablen de fiesta. Que me gusta estrenar pirata al día del toro y más. Me gusta la banda, las tres caídas en car. Naval y a mí me gustan hasta los coros. Y en fe ya me gusta todo hasta tu prima. Y del tirón digo que sí, que sí, que sí, que sí. Y del tirón digo que sí, que voy, que voy, que sí. Si la feria hay que pisar, que voy, que voy, que voy, que sí. Si un Belén hay que montar, que voy, que voy, que voy, que sí. Pa' salir en carnaval, que voy, que voy, que voy, que sí. Cuatro Cristo hay que cargar, que voy, que voy, que voy, que sí. Al toro hay que torear, que voy, que voy, que voy, que sí. Cualquier fiesta el tío aquí está Que voy, que voy, que sí Si llamas pa' trabajar Yo voy, i, 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 i ¡Ay! ¡Y a Marailo un vago! ¡Hasta luego! Perdonadme, señores, pero es que he puesto EPC Yo como no soy del casco antiguo, ¿vale? Y me ha cogido por Utrena Digo, ¿por Utrena? ¿Cómo, chiquillo? Perdonadme, ¿vale? ¿Qué me dicen? Que ya ha terminado, no que ha llegado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gracias! ¡Venga, tres complecitos! ¡Ey, bueno, ahora coño un monólogo, no va a dar! ¡Venga, va, tres complecitos, ¿vale? No lo pongas muy difícil, ¿vale? Los que no sabemos ¡Mi vecina! Mi vecina Con lo complejo Tiene un problema Y se ha decidido Va a operarse Dos grandes pechos Dos labios gordos Y bien definidos Se ha puesto silicona En medio cuerpo Se inyecta cosita rara Pa' definir Lleva tantos implantes Que ya da miedo Tantas operaciones Que me da miedo Tan enganchada Al plastiquillo Cuando ella se muera La tirarán al cubo amarillo Dice la gente Dice la gente Que los antojos Son los deseos De un embarazo Si un cubata Tuvo entre ojos A su hijo Le sale Un vaso Yo tengo las costillas Un cochillo ¡Ay, ay! Mi padre Tiene un ventilador Mi hermano Mi hermano en la derecha Tiene un martillo Es algo de familia Una tradición Y con mi hijo Yo alucino El tener las costillas Uno por la cara A mi vecino Los dominguitos Los dominguitos Todas las tardes Siempre cojo y paseo A mi perro A él le encanta El nuevo parque Que el alcalde Hace en el portisuelo Aquí siempre van muchas pibitas Llevan a sus perros A jugar Hoy estaba una rubia De locura Y yo me acerqué A saludar Hola guapa Y ella se gira Me llegó un desengaño Porque era Hermel y la Shakira A mi me gustan Los toros Se van a saltar Los carnavalistas Que es la feria Pero pa' trabajar Llama a Santiago Abascal ¡Eso! Venga la semana santa Venga la semana santa Paso dos meses Vámonos ¿Quién va a hacer pito? Tú no tienes pito ¿Cómo voy a dar tono yo? Y no le voy a dar la boca ¿Cómo voy a dar tono yo? Hombre Espérate, espérate ¿Cómo voy a dar tono yo? Yo he llegado tarde Si yo me cedé Tres letras ¿Cómo voy a dar tono yo? ¡Dalos tú, hombre! Que eres el director ¿Qué es? Pa' pa' para' para' ¿Qué es? Ah, pa' para' para' Pa' para' para' ¿Papar' para' para' ¿Papar' para' para' ¿Papar' para' para' ¿Papar' para' dar tono? El pito lo vea en la mesita de no sé Moja un agua A ver si cuando llegue Está empujado Vámonos 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 La semana La semana santa La semana santa Es uno de mis delirios Que me gusta a mí su banda Me encantan todas sus marchas Yo muero por mi plegaria Susubo fue en la ventana Yo te enseño a cargar Tres letras Yo he cargado desde el cole Yo he cargado todos los pasos De pateo Era un amor Yo he cargado La borriquita La vi en las tres caídas Tú haces así Y ya hasta arriba Yo he cargado El santo entierro La soledad Dulce nombre No es que no tuvieran fuerza Pero es que hacía falta un nombre Yo he cargado Toda la iglesia San Pedro Santa María San Francisco Una que auxiliadora Y otra que está en escondida Yo es que soy devoledor Con mi espalda Siempre en forma Yo me toco Carga un pregón Aunque dure siete horas Yo he cargado a veces solo Y eso que no me creía Tú seguro que te acuerdas De que yo cargo Siempre va a la izquierda Muchas gracias señores Estoy viendo un poquito Que estamos fresquitos Ale, 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 ale ¿Cómo se nota que vengo del barrio Bajo andando, hijo? ¿Cómo se nota que vengo del barrio? ¿No te gusta decir los pastelitos De Ibarbí, eh? Pues ahí traemos unos pocos ¿Qué te gusta? Ahora los vamos a sacar ¿Vamos a comer unos cuantos De pastelitos ahora? Sí, hoy nos vamos a hartar pastel aquí Claro, venga, vámonos Sí, sí, sí Pues bueno, vamos a darle al popurrí Lo primero En parte Darle las gracias A Chiqui del Castillo Que está por ahí Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Siempre montar El teatro Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui El del Castillo Chiqui, chiqui, chiqui El del Castillo El Castillo El Castillo Que es un máquina Es un crack Y además Se lo vamos a dedicar a todos ustedes Y en especial a estas personas Que tenemos aquí delante Que son todos Para comértelo enteros Vámonos Vamos a ello Vamos a ello Venga, póntelo Este te lo sabe Nada Ponte aquí el leito Mi hija ¡Qué bien te explica, Arro! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy aquel Que como el COVID Te persigue Yo soy aquel Que solo quiere Que me inviten El que saluda El que se alegra El que quisiera ser el dueño de tu cartera Ese soy yo Todo Yo soy aquel Que sigilosamente Cuando te veo en la barra Yo me arribo Yo soy aquel Que sale con cinco euros Y se recoge el domingo Y traigo de vuelta Cuatro noventa Cuatro noventa Me he comprado chicle ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aparmita! Yo soy cojalero De mi pueblo Yo cargo todos los días Yo cargo el prendimiento El perdón Y también las tres caídas En carnaval Sigo aquí Yo voy a cantar Por todas las esquinas Deja los que hablen mal Envidia cocina Febrero ateo Y en marzo creo Porque a mí lo que me importa Es tener el vaso Lleno un mes ateo Y al otro creo Llamarme convenido Pero el vaso sigue lleno Un mes ateo Y al otro creo Lo mismo bebo con el tigre Que lo hago con el pabuelo Tira derdeo ¡Tira derdeo! ¡Tira derdeo! ¡Tira derdeo! ¡Vámonos! Son las 10 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, papeleta hay que encajar La de la semana santa, también la del carnaval Con la papeleta cuesta 5 euros es lo que cuesta Que yo vender cuando me acuesto Que si no vendo yo me quedo el resto Pues engañar se llama esto Voy directo a ti, voy a mirarte a los ojos Yo te voy a mentir Porque los 5 euros yo te voy a pedir No me mires así, me cuento que veo ni un guis Y es que me encantas tanto Que si me comprasta te canto Se te queda cara tonto 5 euros no pago ni loco El sorteo no sé cuándo Y ahora viene la de Rocío ¡Vámonos! Papeleta tol año, ahora la de Rocío Cómprame la de Rocío ¡Vámonos! A Rocío no fui una vez Y no veo a la Kelly Allí todo el mundo cantando Celebrando y gritando Viva la blanca paloma Eso me llevó a confusión Y empecé a sacar la bolsa Yo empecé a repartir Y a mi alianza guardia civil Me pidió hasta la cartera Ponió el notar DNI Y se metió en la primera Bueno, 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 señores Como ahora todo el mundo Estamos un poquito preocupados Vamos a manifestarnos Dilo tú que lo dices En verso, en verso En verso Dilo tú en verso ¿Cómo es? Nos manifestamos porque la verdad Que estamos muy quemaditos Muy quemaditos Estamos muy quemaditos Que si la luz buscara Que si la gasolina Que si el agua La gasolina iba en patinete Ya, seguido Tato muy caro Hay que quejarse un poquito Los vamos a todo el mundo a la calle Vamos a liar, eh Vamos allá Libertad Ucrania Hombre, es verdad Ahí tiene guato Venga, revolución, revolución Vámonos, vámonos El gobierno actual Va genial Va genial Entre el chanché y el coleta Que ya no está No la metió esta gente Bien doblar ¡Ay, mamá! Gobierno progresista Va a gobernar ¡Revolución! ¡Na, na, 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 na Los impuestos más bajos ¡Na, na, 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 na La gasolina barata ¡Na, na, 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 na ¡Vamos todos! Al rey meterle mano ¡Na, na, 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 na El PP soluciona ¡Na, na, 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 na Con dinero pa' vicio ¡Na, na, 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 na Pógeres de compañía ¡Na, na, 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 tarjetas, black! ¡Y el resto de nosotros, mamá, 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 bla! Gracias. No, yo tengo ya la lupa acá y todo, ¿eh? Vámonos. Pido perdón por no cantar como mereces, hasta la letra se me olvida algunas veces, pero después de tanto tiempo no podía faltarte, no podía faltarte por carnavales. No podía faltarte por carnavales. No podía faltarte por carnavales. ¡Muchas gracias, señores! ¡Muchas gracias, señores! ¡Muchas gracias, señores! ¡Por carnavales! ¡Muchas gracias, señores! ¡Muchas gracias, señores! ¡Muchas gracias, señores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues bueno, pues antes de despedirnos y dejaros con... Vienen vuelo, trinco y capa y no sé qué queréis. Y se van a dar patas, pues vamos a gastar tres cuplecillos, nos despedimos. Y nada, espero que hayáis un buen rato como lo hemos echado nosotros. Y ahora después nos vemos en la calle. ¡Olé! ¡Venga, va! ¡Vámonos! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Que tú veas. Que tú veas. Un fuerte. Como el otro día. ¿Quiere contar lo verde no preguntás? No, no, no. Dale. ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Si algo quiero! Si algo quiero, son mis amigos, te juro que por ellos muero. Si hay problemas, cuentan conmigo, los colegas van siempre primero. En los bares yo invito a cubata, yo le doy dinero pa' gastar. Si están pasando una mala raya, conmigo se pueden desahogar. Para llorar, tiene mi hombro, pero me cago en sus muertos y me llaman pa' cagar el combro. Yo he trabajado siempre en el pueblo. A mí se me da bien mi trabajo, desde los veinte llego a enchufar y a la estrella aquí en casa acostado. Pero nuestro alcalde prometió, quitar los enchufes del tirón. Y aunque es la verdad que lo intentó, siga habiendo enchufes, creo yo. Enchufo a la prima y a media familia. También me he enterado que se enchufo a la amiga la prima. Cada mañana hay estremillo. Cada mañana yo me levanto, con todo el premio levantado. Es un problema al ir al baño, siempre la lío cuando estoy meando. Con mucho cuidado y sin manchar, con lo que me cuesta apuntar. Me agacho y me pongo de cuclillas, porque mi mujer es muy delicada. No es salpicado, ni una gotera. Y ellas solo se fijan que nunca digo de la cadena. A mí me gustan los toros, semanas, hasta los carnavales y también las ferias. Pero para trabajar, te amo a Santiago Abacán. ¡Muchas gracias! Bueno, señores, ahora viene otro pedazo de grupo para seguir disfrutando, ¿vale? ¡Olé, olé! ¿Cómo están ustedes? ¿Qué? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué? ¿Cómo están ustedes? 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 ¿Cómo están ustedes?